A través de la Dirección de Atención al Deporte, el municipio de Oaxaca de Juárez da respuesta a los deportistas, ya que son apoyados con premiaciones y seguridad, así lo da a conocer Adolfo Sánchez López, titular de dicha dependencia. Ellos vienen y solicitan a través de un escrito y nosotros les damos respuesta, ya sea las ligas, con trofeos, con la infraestructura que cuenta el municipio, que es en el caso de las premiaciones específicamente, pues llevamos seguridad, aparte de los trofeos, médicos, sonido, y eso es lo que cuenta prácticamente el municipio de la ciudad. Sánchez López dijo que quienes necesitan ser beneficiados solo basta con enviar una solicitud por escrito y la dependencia se encarga de los trámites correspondientes para salvaguardar la protección de los deportistas. En cuanto a las carreras atléticas, lo que hacemos son varios procedimientos nada más, pero de la misma forma ellos vienen, los solicitan, en la siguiente instancia ellos nos dan fechas, croquis, y ya nosotros aterrizamos esa solicitud ante la instancia municipal correspondiente y posteriormente ya iniciamos otros trámites que son como es tránsito, en el caso del atletismo, seguridad, protección civil, médicos. En casos especiales, el municipio ha otorgado becas económicas a quienes participan fuera de la capital. En el caso de hace cuenta de un ciclista que hace poco fue a concursar a otro país, el presidente le otorgó un apoyo especial que fue para que él se pudiera trasladar a ese país. Por último, hizo la invitación para que los jóvenes se acerquen, ya que las puertas de su oficina están abiertas, sin distinción para los deportistas capitalinos. Premio M. Deportes, Alan Pacheco.